¡Hola a todos los amigos de Yokohama Future World Radio! ¿Cómo están? Hoy vamos a conocer este nuevo edificio que se llama J.R. Yokohama Tower. Vamos a hacer un pequeño recorrido que vamos a conocer este nuevo lugar. Ya me estoy acercando a J.R. Yokohama Tower. Allí yo veo la marca T.I., una de las marcas más toliciadas del mundo. Y esta es la entrada. Aquí es la entrada de este edificio de J.R. Yokohama Tower. Hay mucha gente que quiere comprar, pasear, tomar café y ir al restaurante. Vamos a seguir viendo. Y allí atrás está diseñado ese espacio para hacer live, realizar live. Aseo donde es live que se puede hacer, así que si el COVID se puede hacer, también si el COVID se puede hacer, también hay muchas live que se puede hacer. Y aquí es el centro de información turística, así que aquí podemos buscar muchos proyectos que nos enseñan cosas interesantes de Yokohama. barrio chino, zona de Minato Mirai, Yokohama, restaurante Gai. Oishi Yokohama, revista de Oishi Yokohama. Porque esta zona, esta ciudad es muy famosa de gastronomía. ¿Vejeitaria? ¿Vejeitaria? También tenemos este proyecto de Yokohama Vegetarian Restaurant. Vesitaria zei un restaurante. Oisco que está Youkohama Airport. Tú vas a tomar este proyecto. Esto es un restaurante para mi casa. Havai, Yokohama y ahí está. ¿Vejeitaria? Donamos. ¿Vejeitaria? ¿Vejeitaria? Uso es un restaurante de Quechadura en el mundo. Desde el segundo piso podemos apreciar este espectáculo que está pasando varios trenes. Podemos ver los andenes de la estación de Yokohama. Estoy en el primer piso, planta baja, aquí un besón de cacao, aquí venden chocolate de Colombia. En el sexto piso vemos este mercado que se llama 2416. 2416 es la dimensión de la provincia de Kanagawa, vamos a ver qué venden. Aquí es una cervecera que uno puede catar varias cervezas. Aquí se encuentra el restaurante mexicano que se llama Comedor de Margarita. Hola a todos, ya estoy en el piso 12. Aquí en esta terraza, Umi Surade que se llama, la terraza de cielo y el mar. Y sobre todo con esta escultura de las letras de Yokohama. Mucha gente hace la foto. Ya estamos terminando el paseíto en este edificio JR Yokohama Tawa. ¿Les gustó? Que vuelvan pronto. Aquí en Yokohama tenemos muchos lugares para ver y conocer. Por eso te esperamos aquí en Yokohama. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.